Debe de ser un órgano deliberativo de participación ciudadana, donde el Ejecutivo Municipal va a presentar muchos proyectos y muchas acciones que hacer en la visión metropolitana 1530 y la ruta del cómo le apostamos a la planeación a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es la participación de los hombres y mujeres? ¿Cómo es el IMPLAN? ¿Protestan? ¡Sí, protesto! ¡Sí, protesto! Gracias por ver el video.